La idea fundamental es ejercer sobre ellos una justicia revolucionaria y se la aplicaremos con todo el rigor que nuestras capacidades revolucionarias nos lo permitan. Las selvas del Chocó colombiano son hogar de uno de los últimos grupos revolucionarios de Latinoamérica, el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla que desde hace casi 60 años se sostiene como una de las principales enemigas del Estado de Colombia, ya sea en su faceta terrorista, destruyendo instalaciones petroleras y secuestrando soldados, o como uno de los frentes de producción de narcóticos más grandes del continente, el ELN se transformó en sinónimo de violencia. En este nuevo video de Militarmente queremos repasar su historia, su alcance y el violento nexo que sostienen con los principales cárteles mexicanos, una sociedad que ha causado derramamiento de sangre en media docena de países. ¡Prepárate para viajar a las selvas de Colombia para conocer la milicia rebelde más importante de Latinoamérica, el ELN! El Ejército de Liberación Nacional surgió en los años 60, época en la que Colombia se recuperaba de un sangriento periodo conocido como la violencia, en la que varios movimientos sociales del país se encontraban fuertemente influenciados por el contexto de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. En 1963, 18 estudiantes colombianos fueron becados por el mismísimo Fidel Castro, iniciando sus actividades insurgentes en territorio cubano para luego llevar sus operaciones a su tierra natal. En 1964 se concretó una pequeña insurgencia armada que comenzó a entrenar en secreto en las selvas del oriente de Colombia, a menos de 400 kilómetros de la frontera con Venezuela, algo que volvería a tener una importancia fundamental en la historia de este grupo. El 7 de enero de 1965 se escribió la primera página en la sangrienta historia del Ejército de Liberación Nacional con la invasión a Simacota, un pequeño municipio desde el cual anunciaron oficialmente su creación. A partir de entonces, la organización ha participado en numerosos secuestros, asesinatos y atentados contra la industria petrolera. Desde sus inicios, el Ejército de Liberación Nacional fue una organización de gran carga ideológica, en donde conviven la doctrina marxista-leninista con la teología de la liberación, un movimiento religioso inspirado por las luchas contra la desigualdad en América Latina. Puede parecer increíble, pero muchos de sus miembros iniciales, como el cura Camilo Torres, provenían desde las entrañas de la Iglesia Católica. En una de las pocas entrevistas brindadas por este líder, así definía su compromiso social y revolucionario. En Colombia, no podíamos realizar el amor al próximo simplemente por la bienfaisencia, sino que tenía que cambiar la estructura política, económica y social del país. Entonces, yo vi que el amor al próximo era muy relacionado con la Révolution. Hay que preguntar a la oligarquía cómo se dará el poder. Si se dará de una forma pacífica, creo que vamos a la tomar de una forma pacífica. Luego de algunas ofensivas realmente letales por parte del ejército de Colombia, la organización de extrema izquierda tuvo que expandirse hacia la frontera con Venezuela y al sur de Colombia. En esas regiones, la guerrilla se recuperó lentamente, en gran parte debido a su participación en secuestros extorsivos, los cuales se convirtieron en su principal fuente de ingresos por varios años. Desde entonces sostiene una guerra sin cuartel contra el Estado colombiano, la cual así define Uriel, uno de sus comandantes modernos. El conflicto colombiano, para largo, sí va. Aquí hay guerra para rato. No hay voluntad política de parte del Estado colombiano para que ese conflicto acabe por una forma que no sea a través de las armas. Pero ningún ejército puede llenar sus arcas solo con las ganancias de esporádicos secuestros. Es por eso que el narcotráfico se presentó como la opción ideal para transformar al ELN en una operación lucrativa. Como te señalamos previamente, el Ejército de Liberación Nacional nació como un movimiento nacionalista fuertemente influenciado por la Revolución Cubana, teniendo como principal herramienta política el ataque a la infraestructura petrolera. Así logró evitar involucrarse en el tráfico de drogas por años. No obstante, en las últimas décadas la organización puso sus manos en estos negocios, colaborando no solo en la producción dentro del territorio colombiano, sino también en su transporte a otros países de Latinoamérica. El Ejército de Liberación Nacional tiene presencia en las regiones con mayores áreas de cultivos ilícitos. Según fuentes oficiales, en Cauca y Nariño, hay más de 450 hectáreas cultivadas de amapola o adormidera para producir heroína, que tiene como destino principal el mercado de Estados Unidos. Se dice que esa producción está a cargo del ELN, motivo por el cual 11 miembros de esta organización han sido solicitados en extradición por Estados Unidos. Uno de los negocios más jugosos del ELN es el tráfico de clorhidrato de cocaína para diferentes organizaciones criminales de México y Centroamérica. Este rol de comerciantes de materia prima es una de sus principales fuentes de financiación debido a las altas ganancias que genera el cultivo y el procesamiento de cocaína. Para que tengas una idea del caudal de narcóticos que son producidos, en noviembre de 2020 se desmantelaron dos laboratorios dedicados al procesamiento de pasta base de cocaína, con un peso total de 1.440 kilogramos, representando casi 2 millones de dólares en materia prima. La sociedad entre los cárteles mexicanos y el Ejército de Liberación Nacional es uno de los principales temores de las fuerzas de seguridad latinoamericanas. De acuerdo con la DEA, el 82% de la cocaína que sale de Colombia con destino a Estados Unidos pasa primero por México, donde es cortada, empaquetada y preparada para su menudeo en las calles norteamericanas. Tras el arresto del líder colombiano Ever Trujillo en 2020, se puso de relieve la relación entre el ELN y el cártel de Sinaloa, principal aliado del grupo armado. La organización colombiana cuenta con decenas de pistas clandestinas que son utilizadas por las narcoavionetas de México para transportar la materia prima en forma de cocaína o heroína. Las negociaciones pueden incluir dinero, pero también trueques por vehículos y armamento de grado militar. En las selvas colombianas no es extraño escuchar ráfagas de fuego semiautomático provenientes de fusiles tipo Kalashnikov. Los AK-47 y AK-74 son dos de los modelos más difundidos entre grupos criminales, aunque el ELN también cuenta con armas que fueron utilizadas por la infantería norteamericana. Gracias a sus negocios con México, han obtenido grandes cargamentos de fusiles M16, una variación militar de las clásicas plataformas AR-15, que fueron parte fundamental del arsenal norteamericano entre los años 60 y 90. Los soldados colombianos también cuentan con piezas más modernas, como versiones tácticas del AR-15 conocidas como Bushmaster, las cuales permiten intercambio de piezas y gran personalización. Incluso se ha registrado el uso de carabinas M4 en las sangrientas guerras libradas en la selva colombiana. Con ese poder de fuego, las fuerzas de seguridad se ven en una clara desventaja frente a estos grupos criminales, los cuales incluso producen sus propias granadas. Este es una granada, este es un arma popular, la hacemos nosotros. Nos sirve para combatir la aérea. Los cárteles de México cuentan con un arsenal interminable producto de su cercanía con Estados Unidos. Los guerrilleros colombianos se ven seducidos por los fusiles de asalto y las ametralladoras, por lo que suelen cambiar narcóticos por armamento. Esto es necesario ya que cuando se participa en negocios ilegales, es imposible no ganarse enemigos mortales en el proceso. Además del Ejército Nacional, los principales rivales del ELN son los urabeños, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Desde hace años estos grupos mantienen disputas territoriales que se han traducido en balaceras y masacres. ¡Ey, Mayito, Mayito! ¡Acompañen, acompañen! Lo que acabas de ver ocurrió en la región del Valle del Cauca. Desde 2020, los combates han escalado de tal manera que comunidades enteras han tenido que ser trasladadas para evitar caer bajo el fuego narco. Unas 5.600 personas están confinadas en la región del Chocó, en el noroeste de Colombia, y otras 600 fueron desplazadas debido al enfrentamiento armado. En Corinto, la explosión de un coche bomba que estalló frente a la alcaldía dejó un saldo de más de 50 heridos. Las siguientes imágenes parecen tomadas de una zona bélica. Explosión de un coche bomba en Colombia. 43 personas resultaron lesionadas por el ataque frente a la alcaldía del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. El gobierno lo atribuyó a disidencias de la FARC que se marginaron del acuerdo de paz. En esta guerra sin cuartel no solo se registraron muertes por parte de los soldados de estos frentes criminales, sino también la destrucción de hogares, la quema de industrias regionales y el asesinato de civiles, transformando la región en un auténtico infierno en la tierra. Actualmente, el Ejército de Liberación Nacional está conformado por casi 5.000 integrantes, incluyendo redes de milicianos infiltrados en la población civil. Esa brutal fuerza se distribuye entre Colombia y Venezuela, pero sus objetivos en cada país son muy distintos. Si bien los anuncios de charlas pacíficas son constantes, lo cierto es que en los primeros seis meses de 2023 se registraron al menos 15 secuestros, entre los que destacó la abducción de un sargento del Ejército colombiano junto a sus dos hijos el 3 de julio. A los pocos días, el grupo secuestró a 19 empleados de una empresa de construcción en el norte de Santander, liberándolos ese mismo día. Todas estas actividades criminales no solo le significan un gran ingreso económico, sino que también los mantiene como los principales enemigos de la seguridad pública en territorio colombiano. El Ejército de Colombia tiene múltiples desafíos en materia de seguridad. Además de controlar el narcotráfico en su territorio, también debe hacerle frente a organizaciones bien preparadas y armadas como el Ejército de Liberación Nacional, el cual desde hace casi 60 años se mantiene como uno de los frentes de violencia más poderosos de todo el continente. A una guerrilla se le puede debilitar, se le puede ganar terreno, se le pueden constreñir las zonas, pero a un pueblo en armas nunca se le derrota. Así llegamos al final de este video, pero antes de decir adiós, nos gustaría conocer la opinión de nuestros espectadores colombianos y de toda Latinoamérica. ¿Crees que el conflicto colombiano tiene una salida pacífica? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si quieres seguir conociendo a fondo a otros grupos insurgentes del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!